34 mujeres son las responsables de estas obras de arte con las que pretenden reivindicar de una forma original contra el anteproyecto de la ley del aborto que quiere llevar a cabo el gobierno. Déjame en Paz es el título que ha elegido el grupo Generando Arte para Defender los Derechos de la Mujer. Lo han hecho a través de una exposición porque, según el colectivo, es una manera de permanecer en el tiempo. Una exposición nos permitía la posibilidad de que en el tiempo tuviese más durabilidad. Lo que damos nosotros verdaderamente importancia es al mensaje. Entonces nos da igual la categoría artística de cada una de nosotras. Lo que hacemos es utilizar el arte como elemento de denuncia. Por parte del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, quien aún no ha visitado las obras en las que incluso aparece él como protagonista, el grupo de artistas no espera ningún gesto ni ningún comentario al respecto de la nueva forma que tienen de manifestarse. Sinceramente pienso que no se va a dar por aludido con las acciones porque todos conocemos ya su modo de trabajar. Así que por todos los medios que sea posible se haga presión para que esta ley no siga adelante porque es un retroceso de unos valores y de unos derechos que estaban ya consolidados en la sociedad española. La exposición, que se divide en varios bloques, aunque con un formato homogéneo, muestra las diferentes fases por las que puede pasar una mujer a la que obligan a dar a luz. Desde la adolescencia, pasando por la educación sexual, el cuerpo de la mujer, la respuesta social, el parto o incluso el aborto, cada uno de los cuadros intenta transmitir su oposición a través de la fotografía, la pintura o las obras plásticas. La exposición, que se encuentra en la Biblioteca Carmen Martín Gaité de la Universidad Carlos III de Madrid, se podrá visitar hasta el próximo 7 de marzo.